El tema es que mataron a un compañero y la policía no está haciendo nada, no hizo nada, ni va a hacer nada. Estamos cansados que nos maten compañeros. El tema es el siguiente, que supuestamente Luca, que es el representante de este gremio de taxi, de las titulares, está hablando ahí adentro, no es representante nuestro, que nosotros somos choferes. Y él está arreglando ahí adentro, no sé quién me lo está arreglando. Y que vengan y den la cara a nosotros, que somos los choferes, que somos los que laburamos 12 horas todos los días acá. En la calle ponemos el culo en el asiento, y la cara, y nos arriesgamos a todo. Y nadie nos da una respuesta de nada. Pedimos seguridad y el único que nos pone un cozo que dice colza, seguridad satelital. Y lo único que hace eso es encontrar el auto antes que nada. El chofer lo encuentra el muerto. Es lo que está pasando hace rato. ¿Con los cortes cómo van a seguir todas las jornadas? Eso no se sabe. Si vamos a seguir ahora, mañana, pasado, tras pasado, pero tenemos que cortar. ¿Los choferes de Indalo se sumaron al paro o fue porque están... No se sumaron, aparentemente se sumaron. Por lo que sea. Presidente, no tenemos base, no... Somos... Somos palos. No es choferes, pero todos, de distintos titulares. Estamos así, esperando a ver una solución de la gente. Y ahora está cortando desde las 7. No. No, estamos de tempranito a la noche, a mal lugar. Es la hora que más o menos mataron al palero. Vamos a bajarlo, que está en el palero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.